Pues que tal amigos, espero que ustedes se encuentren bastante bien, mi nombre es Ilesur y bueno pues Pues para esta ocasión vamos a estar hablando por ahí sobre algo que honestamente ahí si vamos a estar en este episodio de podcast hablando sobre Cosas realmente incómodas dentro de lo que viene siendo este mundo de la música, de la producción musical Porque ahí si vamos a estar hablando sobre músicos profesionales, vamos a estar hablando sobre El por qué digamos que hay ciertas opiniones que francamente voy a decirles son súper vendidas O sea muy vendidas a lo comercial, muy vendidas a la promoción Digo que honestamente no está mal recomendar música, no está mal recomendar álbumes de gente Pero ya cuando la opinión está demasiado sesgada, sin tener un criterio, un fundamento musicalmente lógico Y que tenga realmente un buen argumento musicalmente hablando O técnicamente hablando en cuestión de audio entre otras cosas Digo honestamente si me ha tocado también ver gente que tiene su opinión bastante sesgada O sea muy y demasiado sesgada hacia lo comercial Y entonces por qué carajo hiciste tanto trabajo enseñando música o enseñando a tocar un instrumento O enseñando a cantar a alguien Si al final de cuentas lo que vas a venir a justificar aquí es la mediocridad Que digo Eso es algo que honestamente bajo mi punto de vista personal ahí si Es algo que lo personal así me incomoda Y fíjense ustedes algo también muy en particular que también ha surgido en la mayoría de contextos En los cuales he venido trabajando Para la gente que me conoce yo he venido trabajando prácticamente desde hace ya algunos años En lo que viene siendo en ambiente profesional de música cristiana Durante muchos años me desenvolví como músico de sesión Me desenvolví también aprendiendo como técnico de sonido Y pues bueno también trabajando en jalacables Esos fueron mis primeros pasos Para trabajar prácticamente dentro de la música Y de ahí decidí pues bueno ya decir tú sabes que Yo no voy a distinguir y yo soy un profesional Si al final de cuentas alguien me paga por mis servicios A mí me va a dar igual quien sea Yo voy a entregar mi mejor trabajo Y es que esa es la verdadera actitud del profesional O sea si voy a entregar mi mejor trabajo Pero porque yo sé que voy a ganar dinero Porque yo sé que de eso es de lo que quiero vivir Y porque yo le añado pasión obviamente a lo que hago Y yo pretendo vivir profesionalmente de ello Ahora cuando se nota el profesionalismo de alguien Lo notas en los trabajos Lo notas en la forma en la que igual una persona opina Lo notas en la forma en la cual una persona pues juzga En la cual una persona trabaja O sea pues hablando de varios trabajos que uno puede tener como músico O sea pues siendo profesor, docente Yo por un lado me desenvolví dando clases de batería Porque eso fue lo que había estudiado durante tanto tiempo Otra cosa en la cual también yo me desenvolví También fue también en la parte del audio Dando asesorías de software Que es a lo que también actualmente me dedico Aparte de la ingeniería de audio Dando clases, tocando en vivo Que me paguen por tocar Que me paguen por grabar como músico de sesión Entonces, ¿cuántas formas no tenemos hoy como músicos De desenvolvernos profesionalmente Por tocar, por enseñar Por hacer que la música como arte Siga siendo realmente un arte como nosotros lo conocemos Y que enseñemos a la gente A que haga arte Y a que les enseñemos los principios del arte Que les enseñemos también El hecho de que Para la música, o sea Existe una definición Y miren, si yo me voy por ejemplo Ahorita mismo a lo que viene siendo la definición Por ahí de este Sobre qué es la música Según la Real Academia Española Dice que es el arte de combinar Los sonidos de la voz humana O de los instrumentos O de unos y otros A la voz De suerte que produzcan deleite Como viendo la sensibilidad Ya sea alegre O ya sea tristemente Entonces En pocas palabras Vamos a analizarlo de esta forma Arte de combinar los sonidos O sea Porque no es Poner sonidos por ponerlos Es Darles la combinación Si tú sabes que no combina Pues entonces ¿Para qué carajo lo pones? O sea No has estudiado O sea ¿Cuánta gente hemos Sacrificado O sea Años Tiempo de nuestra vida En aprender este arte En aprender Las cuestiones básicas Sobre los fundamentos De la música Sobre los fundamentos De lo que es el ritmo La armonía La melodía Sobre componer Como para que De la noche A la mañana Exista gente Que vengan A A glorificar Un bodrio Que por ende No es Ni música Y no es Ni Y que está realmente Muy lejos De lo que es arte Porque te das cuenta No combina Los sonidos Cuando hayas El punto En el cual Combina Los sonidos De la voz Humana O de los instrumentos O ambos Y realmente Tienes la capacidad De que eso Produzca La conmoción Dentro de la gente De su propia Sensibilidad Y logras Transmitir algo A través de esa Combinación De sonidos Mediante la dinámica O sea Cuantas dinámicas Tenemos Piano Pianísimo Forte Mexoforte Fortísimo O sea Cuantas Formas Tenemos De agregar Intensidad Al sonido De lo que viene Siendo la música O sea Cuantas formas Tenemos nosotros Por ahí De lograr Eso Y transmitir Algo A la gente Algo al oyente O sea Cuantas formas Existen Como para que De la noche A la mañana Alguien nos diga Es que este es un álbum De culto O sea Por el amor de dios O sea Has estudiado O has escuchado Por lo menos Veinte álbumes De culto Como para que trates De ver La diferencia Entre lo que es un álbum De culto De algo Que no lo es Y miren No lo digo Con afán De atacar a nadie Ni de insultar a nadie Pero digo Si te gusta Consumir bodrios Pues eso es lo que Termina Eso es lo que Terminas Convirtiéndote Porque O sea Es muy cierta La frase De que Eres lo que comes Y eres lo que consumes Si consumes Bodrios Pues al final De cuentas Pues eso es lo que Vas a terminar Haciendo O lo que vas a Terminar siendo Y lo digo Sin afán De ofender O sea Entonces Para que carajo Tanto Año De estudiar Música Para que Tanto Tanto Dinero Invertido Tanto Esfuerzo Tanto Contenido Tanta Enseñanza Como para Glorificar Bodrios O sea Yo no O sea Lo personal No le hallo Ningún sentido Y miren Les voy a decir Algo Fíjense Cuando Logramos Un objetivo Mediante Ese arte Lo hacemos Porque sabemos Lo básico Que si necesitas Ser virtuoso Para lograr Transmitir Algo No Con dos Tres Acordes Pueden ser Complejos Pueden ser Simples Puedes Añadir O sea Cuantas cosas Y en base a ello Lograr algo O sea Ejemplos O sea Hay muchísimos Pero porque Es gente Que conoce Los fundamentos Hasta puedes Darles ejemplos De la música Actual O sea Billie Eilish Es un ejemplo Actual Que fue lo que Movió A la gente Que conectaran Su pensamiento A través De la música Que lograra Que su pensamiento Sus posturas Sobre la vida Sobre Distintas cosas De distintas cosas Que podemos ver En la sociedad De hoy en día Que ese tipo De posturas A final de cuentas Compaginaran Con la gente Y que tarde o temprano Pudieran Identificarse Dentro de la gente Y que aparte De ello Y que a partir De ello Se conmueva La sensibilidad De las personas ¿Por qué? Porque si ya Lograste combinar Los sonidos De una forma Lógica De una forma Coherente Pues lo logras Hacer Porque les digo Yo he tenido Privilegio De trabajar También en En distintos Géneros musicales De trabajar Funk De trabajar Jazz Latin De trabajar Este Música cristiana En su momento De trabajar Ahorita Lo que es El worship Y es más ¿Por qué? Muchas veces También hemos Perdido también La calidad Y se los voy a decir De una forma Bastante simple Y yo sé Que yo enseño Manejo De software Manejo De los De AWS Miren Yo lo O sea Si yo enseño Eso Porque ese También Es parte También de mi Trabajo Porque también A partir de ello También yo logro También tener Clientes Tener gente Que también Va a terminar Apoyando mi Trabajo Y que también Va a permitirme También el que yo Pueda vivir Comer Sustentarme De ello Porque es mi Pasión Porque es mi vocación Pero les digo ¿Por qué? Porque no es Que la tecnología Sea mala Porque la tecnología O sea Si lo bueno Es que nos ha Venido a beneficiar Que tenemos Capacidad Para producir Cosas De forma Casera O de forma Profesional Ya sin Tener que Gastar Tanto Presupuesto Pero miren Aquí La cuestión Principal Que yo les voy A poner Ahí sobre La mesa Es que Para que tú Obviamente Pues Uses la Tecnología Obviamente Si existe La necesidad Digo Ya tenemos Toda la mano Si Ahora que toca El hacer Dentro 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 de música Cristiana Porque muchas Veces Me he topado Con cientos De músicos Mediocres Y no Generalizo Porque también Hay músicos Cristianos Que hoy en día Si son gente Disciplina Si son gente Preparada Que si son gente Profesional Pero que también Son gente Que tiene Muy buena Ética Pero que también Demuestran al mundo De que su Credo De que sus Creencias No les inhiben O no les Prohíben El que puedan Ser profesionales O el que puedan Ser gente Que sabe Hacer las cosas Con excelencia Que sabe Que sabe Cómo desarrollarse Dentro de su Propio medio Dentro de su Propio contexto Pero bueno Hablemos del Por qué Todo lo queremos Copiar de Gilson Porque no Sabemos Tampoco Exigir Porque no Queremos Apoyar Porque no Queremos Que el Arte Que la Cultura También Abarque Los espacios De lo que Viene siendo La música Y porque No lo Tomamos Como algo Esencial De lo que Viene siendo Nuestra vida Y fíjense Yo Saben Ustedes No tengo La intención De ofender A nadie Pero voy a Decirles Algo Bastante Claro ¿Por qué Creen Ustedes Que En la Época Del Renacimiento Los Reyes Que O sea Que Los grandes Emperadores De Europa Durante la Época Del Renacimiento Eran Capaces De Pagarle A los Músicos Con Tal De Que Tocaran En Sus Palacios Porque Porque Hasta Les Daban Ahí O sea Imagínate Si tú Trabajaras Como Músico Profesional En Esa Época En El Caso De La Gente Que Hemos Estudiado Música Etcé Imagínate Que Venga Tu Presidente De Tu País Y Que Te Diga Mira Sabes Que Yo Te Pago Con Tal De Que Vivas En La Casa Donde Yo vivo En Los Pinos En Palacio Nacional En Porque Sabes Sabes Que Yo Voy A Portarte Pero Porque Yo Sé Que La Cultura Que El Arte Tiene Que Ser Algo Importante En Este País Porque Yo Sé Que Eso Es Lo Que Va A Hacer Que Bastante Gente También Pueda Dignificar Obviamente La Humanidad Las Personas Y Que También Aporten Algo A La Sociedad Civil Y Fíjense Que Triste Que En Sociedades Como La De México Quizás En España No Pasa Tanto Porque Esa Idiosincrasia Pues Obviamente Pues Es Muy Similar A La De Muchos Países De Europa De Donde Les Hablo Obviamente De Lo Que Ha Surgido En Renacimiento Si Nuestros Propios Presidentes Incluso Hasta Dictadores Si Se Tomara La Molestia De Hacer Eso ¿Cómo Creen Ustedes Que Cambiaría Nuestra Forma De Ver La Música Fíjense Si En Mi Caso Aunque Yo Detesto A Mi Presidenta Si Me Diera Obviamente Eso Si Si Se Nos Diera Obviamente A Varios O sea Esa Oportunidad ¿Qué Ejemplo Le Pondríamos Como Sociedad A La Gente Que Quiera Dedicarse A Eso Porque Si Tristemente Estamos En Una Sociedad Donde Pues Prácticamente No Se Valora El Arte Donde No Se Valora La Cultura En Una Sociedad Sesgada Simplemente Por Por Quien Pueda Darte Más Dinero Porque Eso Es lo Que Nos Gusta Tragar Nos Gusta Las Migajas Eso Es lo Que Nos Gusta Tragar Pero No Le Decimos A la Gente ¿Sabes Qué? Este Es Mi Trabajo Esta Es Mi Profesión Y A eso Me Dedico Y Por Ende Voy A Darte Calidad Si Me Lo Pagas ¿No? Yo Pues Está El Caso De Mozart Y os Amamos Que Mozart Por Ejemplo Si Tenía Oportunidad Si Tuvo Esa Oportunidad Pero Quiso Desarrollarse Por Su Propia Cuenta Porque Tenía Su Propia Motivación Pero No Por Eso Quiere Decir Que Mozart No Era Un Profesional Ahora Bien Acá También Hay Un Detalle Porque Fíjense Que Aunque Yo No Estoy O O Sea Prácticamente En El 70% De Lo Fíjense Que Algo Que Expresó En Una Situación Por Ahí La Primera Dama De Mi País Sobre Una Situación Que Ocurrió Por En Guadalajara Con Una Artista Urbana Fue Algo También Muy Fue Muy Particular Y Fue Digamos Que Lo Único Que Si Aplaudo De Plano A La Primera Dama De Mi País Esta Beatriz Gutiérrez Müller Esposa De Que Que La Recordé Justamente Porque Pues Bueno Existe Una Artista Urbana Que Se Lleva Flor Amargo Que Yo Sé Que No Es Tan Delagrado De Todo El Mundo Pero Quien Opinó Fue Beatriz Gutiérrez Müller Quien Le pidió Al Ayuntamiento De La Ciudad De Guadalajara Que Es Una Ciudad De Mi País México Que Le Devolvían A Sus Instrumentos Y Sus Equipos Dice El Arte Transforma Por Ello Ocúpense Más De Los Delincuentes Y Los Violentos Antes Que Los Artistas Antes Que De Los Artistas Que Dignifica Lo Mejor Del Ser Humano Y Esto Lo Hizo En Una Publicación De Su Página Personal Facebook Fíjense Ustedes Osea Fíjense Ustedes Osea Aquí En un grado El Que Por Fin Osea Que 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 Representó Eso Representó Justicia Si Pero En Ciudad Que No Hemos Visto El Arte Como Algo Serio Digo Si Queremos Salir De La Vida Muchas Veses Lo Pasa No Es Porque Muchas Veses En Hacernos Porque Ves Sabes Realmente Si Es Realmente Tu Vocación Y Si Es Tu Vocación Si Realmente Tú Tienes Tu Talento Sabes Realmente Cómo Empezar A tomar Tus Propias Oportunidades Pero También A partir De ahí Dedicar Prácticamente De una Forma Apasionada Algo Que Realmente Es Tu Acción Y Pondré Quizás Mi Plática No Se haga Famosa No Se haga Bien Pero Yo voy a decir Es Algo Encontramos Gente Que Demuestra Eso De Dignificar Lo Ser Humano A Través De su Música O De Quien Sea Cuando También Le llamamos Gente Que Acción A Lo Que Hace Gente Profesional Y Que Por En Su Opinión Va A Ser Profesional Su Opinión No Va A Estar Sesgada Por Unos Cuantos Pesos Su Opinión No Va A Estar Sesgada Hacia Lo Que Viene Siendo Pues Pues La Moda O Las Tendencias Sino A Cosas Que Realmente Aporten La Sociedad Tío Quizás Que Aportemos A través De La Música La Sociedad Cuantas Cosas Hemos Aportado La Hermandad Unión De La Gente Con Amor Hacia 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 Distintas Cosas Hacia La Vida No Podemos Aportar Tantas Cosas Y No Forzosamente Necesitas Ser Patriota Nacionalista No Con Algo Pero Yo Puedo Decir Algo Que Realmente Si Es Bastante Cierto Y Es Que Cuando Se Vuelve Tu Pasión Dejas Que La Gente Te Exija Y Tú Te Preparas Para Esas Exigencias Les Digo Por Que Detesto Ahorita Lo De Gilson Aparte De que Si es Una Secta De que No Es Una Iglesia Es Una Secta Como La Luz Del Mundo Y La Fregada Les Digo Por qué Porque Han Han Hecho Que Muchas Veces Nuestra Forma De Sigil A Los Músicos Desaparezca Porque Han 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 Hecho De Que La Gente Ya No Pueda Vivir Profesionalmente Dentro De Un Contexto Adecuado Inclusive Dentro De la Música Cristiana Es Que No Puedes Ser Músico Profesional Si no Es Cristiano A Ver Y No Has Cobrado Por Dar Clases A Alguien Porque Si te Dedicas A La Parte Educativa Si eres Un Profesional Si Ganas Dinero Por Eso De Alguna U Otra Forma Es Un Profesional Y También Porque Al No Saber Exigir Al No Sabernos Adaptar A Las Exigencias Muchas Veces Caemos En La Mediocridad En El No Estudiar En El No Prepararnos En El No Ser Puntuales Y Claro No Necesita Ver Siempre Dinero De Por Medio Como Para Darte Cuenta De Gente Que Haga Las Cosas Por Se Le Dice Es Más El Dinero Muchas Veces Hasta No Va a Ser Siempre Necesario Pero Si Hay Algo Muy En Particular Que Muchas Veces A Mi Lo Personal Me Incomodó Mucho De La Comunidad De La Comunidad Cristiana Y Del Por Que Yo Me Termine Peleando Con Ciertas Personas En Particular Y Es Ni Más Ni Menos Que Por Lo Siguiente Porque No Apoyamos Porque No Queremos Hacer Que El Arte Influya A La Gente Porque Ignoramos Que El Poder De Una Profesión Puede Cambiarle La Vida A Una Persona Porque Ignoramos Y No Nos Damos Cuenta Lo Que Dice La Definición De La Música Que Podemos Conmover La Sensibilidad De Las Personas A Traves De Las Letras A Traves De La Composición A Traves De La Instrumentación A Traves Del Combinar Los Sonidos Y Conmover El Corazón De La Gente Eso Es Lo Que Por Muchos Años Hemos Ignorado Y El Por Que El Legado De Tanta Gente Profesional Como Marcos Witt Porque Yo se Puedo Decirles Que Marcos Witt Para Mí Es Y Seguirá Siendo Uno De Los Modelos Más Grandes De Lo Que Viene Hiciendo La Música Cristiana Latinoamericana En La Actualidad Pero Porque Independientemente De Que Se Volviera Industria La Música Cristiana Independientemente De Yo Fue Por Algo Muy En Particular Y Fue Porque Logró Hacer Que Esto No Pasara Simplemente A un Hobby Sino Que Se Volviera Una Profesión Por La Cual Una Persona Podría Si Tener Sus Convicciones Pero También Ser Un Profesional Y También Hacer Que Cuantos Músicos Tuviera Pasión Por Su Instrumento Por Su Profesión Pero También Teniendo Una Motivación Diferente Porque Eso es lo que A ti Te va A Distinguir Digo Que Si Puedes Anteponer Tu Código Tu Ética Dentro De Tu Mundo Profesional Eso Probablemente Lo Discutiré Para Otro Episodio Pero La Razón Por La Cual También Muchas Veces Nos Hemos Vuelto Mediocres Es Porque Queremos Que La Tecnología Nos Resuelva Todo Cuando La Realidad Es Que No Queremos Que Llegamos Temprano Al Ensayo No Queremos Que Nos Pidan Que Estudiemos Las Canciones A Fundo Porque Mira Da Igual Como Te Preparaste Va A Dar Igual Si Fuiste Autodidacta Si Eres Estudiado Fíjate Aquí Lo Que Va A Importar Lo Que Va A Importar Es Que Se Note Que Tú Estás Listo Para Eso Estás Listo Para Tocar Eso Quizá No Te Tomó Tanto Tiempo Como Los Demás Quizás Te Tomó Más Tiempo Que Otra Persona A la Que Se Le Hizo Más Fácil Pero El Chiste Es Que Tú Hayas Pasado Por Ese Proceso Pero En Base A ello Tú Logres Conseguir Ese Resultado Que Es Conmover La Sensibilidad La Conmover La Sensibilidad De Las Personas Combinar Los Sonidos Y Haciendo De Eso Un Arte A Mí Me Tocó En Su Momento Profesores De Vieja Escuela Exigentes O sea Gente Que Me Dijo Sabes Que Tú No Te Vas A Sentar De Tu Batería Hasta Que Vayas Y Me Saques Este Ejercicio O Hasta Que Toques Esta Canción Completa O Sabes Que Yo Te Voy A Reprobar Si No Te A Sacar Este Ejercicio O Estudiar Esto Hoy En Día La Gente Se Ofende Hoy En Día La Cuanta Gente Es Susceptible A Ofenderse A Comportarse Como Niños De Prescolar A Ser Gente Inmadura Que No Es Capaz De Tolerar Una Crítica Es Como Ahorita Lo Que Está Pasando Ahorita Con Rosalía No Que Digo No Es Mala Cantante Pero Tampoco Digamos Que Es Una Inminencia Así que Digamos Porque Miren Con Todo Respeto Y Lo Voy A Decir De Una Forma No Soberbia Pero Voy A Decirles Que Yo He Podido Conocer Gente Que Son Realmente Cantantes Que Al Momento De Que Pisan Del Escenario Ya Te Imponen Una Presencia Que Han Trabajado En Su Físico Que También Han Trabajado En Un Montón De Cosas Pero Que También Exigen A Sus Músicos Y Saben Hacer Que Su Arte Sea Profesional Porque Llevan Toda Una Vida Detrás De ello Y Miren Fácil Yo He Podido Trabajar Yo He Tenido La Bendición De Trabajar También Con Algunas Con Algunos Cantantes Que Si Evidentemente Han Tenido Esa Preparación Y Que Sean Que Si Se Han Puesto Si Gente Yo Digo Como Músico Profesional Digo Yo Estoy Expuesto A eso A que Me Exijan Porque Al final Cuentas El cliente Es el que Paga Y es el Que Exige Pero Ahí está El detalle Del Por qué Mucha Gente No Quiere Hoy en Día No Quiere Superarse No Quiere Estudiar No Quiere Darse A la Tarea De Mejorar Porque Queremos Poner Mil Pretextos Para Todo Y aquí La Cuestión Aquí Para Vivir De La Música Para Ser Profesionales Deja Deja Quejarte Y Es tu Trabajo Y no Dejes De Trabajar Miren Miren La Trabajar Dejándose Llevar Por Un montón Y Por Una Bola De Idiotas Charlatanes Y Perdóname La Expresión Pero No Pretendo Ofender A Nadie Pero Esa es la Realidad Digo Yo tengo Que decir Las cosas Por su Nombre Poner Los acentos Sobre Las Ias Pero Aquí La La razón Del por qué Eso pasa Es porque Hay gente Que se Deja Llevar Por lo Barato Por lo Simple Por lo Fácil Digo Que si Hay gente Que sabe Explicar Si O sea Si Hay que Entenderlo Pero Miren A final De cuentas Hay gente Que se Deja Llevar Por Gente Que No Les va A transmitir Ni Una Sola Gota De Profesionalismo Y La Neta La Verdad Que Pena Me Da Que Pena Que Vergüenza Me Da Haber Seguido Gente Que Vendió Su Opinión Por Unos Cuantos Pesos Que Realmente Dejaron De Aportar Arte De Aportar Cultura De Aportar Enseñanza Por Venderse Y No Por Venderse Al Arte No Por Venderse La Música Sino Por Vender Su Opinión Que Si No Te Parece Que Si Te Va Llegar El Hit Miren A Mi Mucha Gente A Mi Me Tiene Sin Cuidado Es Más Hay Gente Que Es Más Yo Podría Hablar Mal De Ellos Porque Tengo Mis Motivos Para Hacerlo Y En su Momento Yo Sé Que A los Dos O Tres Días Me Van A Terminar Reclamando Yo 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 Tengo Los Motivos Tengo Realmente Con Que Decir La Verdad Y Decirlo Desde Un Punto De Vista Profesional Yo Lo Lo Voy A Decir Cuanta Gente Se Ha Ofendido Porque Yo Hablado Mal De Ciertas Interfaces Mal De Ciertas Marcas Miren Osea Cuanto Idiota Niño De Prescolar Se Ha Ofendido Por Eso A Ver Ofendidito A Ver Señor Ofendido Señora Ofendida Voy a Decirte Lo Siguiente Si Uno No Critica Si Uno No Hace Que Una Marca Madure Si Uno No Hace Que Una Persona Madure Como Fregados Quieres Hacerle Para Que Te De Mejor Calidad Para Que Hagan Cosas Mejores Y Es Que Aquí La Clave Está En Que Aprendas A Criticar Y En Que Cuando Te Topes Con Gente Que Sepa Criticar Que Sea Honesta Que Sea Profesional Y No Una Bola De Vendidos Que Tú Sepas Tomar Esas Opiniones Y Que Tú A Mejorar Que Si La Vida Te Ha Tratado Duro Que Cuánta Gente No Te Insultado Por Algo Mira A A mí Cuánta Gente Me Me Ha Dicho Que Yo No Lograría Nada Pero Fue Hasta Que Yo Quise Tomar Tantas Opiniones Que A mí Aunque Me Insultaron Me Llegaron A A Portar Para Hacer Cosas Mejores Y Lograr Lo Que Hoy Estoy Logrando Miren Yo Estoy Dentro De Un Dentro De Unas Cuantas Semanas Voy A Estar Este Trabajando En Una Gira Tocando Como Músico De Sesión Imagínense O sea ¿Quién Se Iba A Esperar Eso O sea ¿Cuánta Gente Iba A Creer Que Yo Iba A Lograr Ese Objetivo O sea No Había Tanta Gente O sea Yo Puedo Decirte De Cuánta Gente Me Llegó A Menospreciar De Cuánta Gente Me Llegó A Tomar Por Un Don Nadie Pero Yo Pero Eso Fíjense A A mí Me Motivo Esos Insultos Que Tanta Gente Me Dejó Eso A mí Me Motivó A que Yo Creciera A que Yo Tomara Cartas En el Asunto Y me Pusiera A trabajar En mí Mismo Y a que Yo Dedicara Mi Tiempo Mi Pensamiento Mi Corazón Mi Pasión Mi Mente A Dedicarme Por Completo A la Música Y a que Yo Pudiera Vivir De Ella Música Música